Hola mis gamers, hola es aquí y hoy estamos en el review de Transformers The Last Night Decepticon en Nitro y pues accedemos y aquí está y como siempre y para empezar vamos a echarle un vistazo a la caja y bueno pues aquí como podemos ver tenemos una imagen de Nitro de pues promoción para la película, bien dice que es Decepticon Nitro y desde una película, una de sus Transformers pues de este lado tenemos una imagen de Nitro con, bueno prácticamente creo que es un metal cazador Transformers atrás tienen su imagen oficial del producto y pues es todo para la película y pasando ya la figurita aquí está la figura y pues podemos ver como tiene un buen molde, la verdad es que está muy bien me gustó demasiado el modo alterno tiene pues básicamente hay algunas piezas que son recicladas de un Transformer viejo si mal no recuerdo un Skyward de Revenge of the Fallen pero no todo es reutilizado, la mayoría es nuevo prácticamente, más que nada el modo robot pero como primera respuesta aquí tenemos un globo Decepticon no sé por qué lo pusieron al revés, hubiera estado mejor que lo pusieran este, viendo hacia allá tenemos el tren de aterrizaje aquí, tenemos la cabina la cual se puede abrir se puede abrir la cabina tenemos el tren de aterrizaje porque se guardan las alas, tenemos un buen detalle por aquí ahí está, porque no me gusta mucho el puño, casi no se esconde tenemos los alerones traseros y pues básicamente tenemos aquí como el tipo propulsor pero es la torreta de la mano de nitro pero pues es un buen detalle y bueno, pasando a accesorios lo único que trae son estos dos, este este par de trío de misiles y pues nada más si, estos se ponen en nuestro, en aquí ahí van los misiles y pues ya, nada más pero pues, se los quito porque como lo vamos a transformar pues, es básicamente una tontería, se los sigue así que pues vamos a hacer, vamos a unas pequeñas comparaciones y primero vamos con alguien grande que de hecho quería hacer esta comparación desde hace tiempo y pues es el Starscream de Combiner Wars perdón por eso este es el Starscream de Combiner Wars que pues pueden ver que es la más grande obviamente que este nitro pero aún así nitro si se está bien y ahora aquí tenemos otro de Combiner Wars y es Optimus Prime de Optimus y pues este de Transformers Transformers ya es todo así que bueno vamos a pasar a la transformación la cual en lo personal siento que está un poco difícil así que voy a subir tanto a la cámara carajo voy a subir tanto a la cámara carajo para que se vea mejor ahí se me olvidaba decir que estamos estrenando un nuevo nuevo este pero pues este es como temporal así que no se preocupen bueno para la transformación lo primero que tenemos que hacer es guardar esto guardamos el tren de aterrizaje tenemos que doblar esto y venimos justo a la parte de aquí adelante y aquí dentro tenemos un pequeño agujero del que va a salir esto como pueden ver ahí ahí está yo lo saqué y bueno esto se hace hacia arriba y pues repetimos procedimientos de este lado esto que va justo ahí pues se zafa y pues dejen bajo tantito ahora después de eso porque falta va a ser venimos de este lado y esto de aquí lo vamos a a desembonar porque están como pegados y pues antes de subir eso por completo esto lo pasamos hacia acá tiene una doble articulación en la parte de aquí así que nada más se dobla pues ya estas las dejamos así todavía y pues después de eso vamos a voltearlo y pues podemos ver aquí como está que pues no se esconde muy bien en el pecho del robot por debajo pero bueno después de eso vamos a ver que aquí están medio pegadas las piernas pero los vamos a zafar las piernas de los dos lados vamos las zafamos y bueno ahí están ya después de esto que procede es esta pierna la ah no bueno bajamos las piernas esto lo rotamos esto otra vez y bueno hasta el final ahora aquí esta parte nada más las vamos a hacer bajarla bajarla y justo ahí quedaría nada más después venimos acá y esta parte la vamos a zafar venimos otra vez a la pierna y esta parte de la pierna la subimos y después sacamos esto porque esto es el otro brazo lo subimos la pierna la volvemos a bajar la rotamos la pierna y ahí ahí está ahora de aquí esto lo ponemos así esto ya que está hasta arriba básicamente ya se va a quedar ahí después esto que son los pies lo damos los los rotamos para que queden así bien y después justo aquí esto se va a tener que doblar de los de los dos lados y embonar ahí embonan se ponen juntas las dos y bueno bueno déjense por la cámara subimos eso y bueno aquí venimos y en esta parte metemos el dedo aquí y vamos a sacar esto ya lo sacamos y ahora lo del otro lado y ahora aquí nomás lo hacemos así y ahora aquí en esta parte vamos a sacar estas pequeñas cosas negras que están medio atrabadas carajo ahí está una y esta otra y ahí tenemos el brazo de nitro ahora de aquí sacamos el puño y la torreta básicamente ya casi acabamos después aquí nada más vamos a girar la cabeza la bajamos y esto lo hacemos hacia atrás hasta que embone y listo ahora venimos aquí atrás esto lo vamos a subir esto lo vamos bueno pero de hecho estas las tenemos que quitar las tipo turbinitas que tienen las tenemos que quitar y ahora lo que vamos a hacer va a ser esto lo hacemos así con un tipo cuadro con un tipo cuadro y ahora lo que hacemos aquí es tomar las las turbinas esta y ponerlas justo aquí encima para que embone y se quede guardado y listo ahí está y ahora pues de este lado básicamente lo mismo ahí está vamos a poner esto aquí y nada más volteamos acá y oh me falta algo esto de aquí se guarda espere esta pieza es se guarda ahí adentro pero necesitan ahí está siempre me se me olvida eso abrimos esto y esto se guarda ahí está y pues aquí atrás nada más esto como quieran ponerlo es algo que me gusta mucho la mochila y pues ya para terminarlo sus misiles van en estos de aquí nada más se ponen justo aquí y listo ya tenemos el Decepticon Nitro aquí ahí está Nitro y pues ya ahí está su modo robot en lo personal me gustó demasiado este está muy bien este moldeado no no es ningún remolde de nada nada más tiene semejanza en la cabeza con una cabeza de un shockwave que salió hace años pero está bien ya vamos para acá vamos a ver esto vamos a ver la cabeza que tiene un muy buen esculpido como pueden ver aquí tiene los si tiene los cuatro ojos que tiene en la película y en la en la caja y aparte tiene ese ojo como grande en el centro amarillo la cabeza se le puede quitar porque en una escena pues prácticamente eliminada de la película el Kogman ponía su cabeza en el cuerpo de Nitro pero pues bueno esto tenemos aquí el logo desértico en su pecho un detallado con un redito ahí tenemos unos números pintura de las piernas que me hubiera gustado que lo detallaron un poco más tenemos el puño tenemos estas cosas que básicamente son la la cabina del avión la torreta me gusta demasiado como la hicieron pues acá atrás es básicamente lo mismo del avión y pues bien la articulación pues tiene aquí nada más la articulación muy buena en la cabeza puedo voltear todo eso hacia arriba y todo eso así todo eso hacia arriba y todo eso hacia abajo no para casi no tiene rotación en la cabeza los brazos pueden hacer 360 esta cosa de aquí también está articulada los brazos salen así tienes una rotación aquí articulación en el codo nada en las manos desde el lado articulación aquí otra aquí porque está muy limitada por esta parte y nada más lo mismo del otro vaso rotación 360 y nada en el torso tenemos una articulación en la pierna muy buena hacia atrás no se puede hacer nada pero hacia adelante sí tiene un split un split casi prácticamente perfecto y tenemos articulación en los pies la cual está muy bien y pues tenemos una articulación extra aquí en la parte de atrás estas cosas vamos a poner así a ver la otra ahí está entonces es como para una pose distinta por otra pose y pues ahí está Nitro y ahora para las comparaciones aquí tenemos The Combiner Wars Starscream y pues es demasiado enorme a la hora de Nitro pero así ven juntillos tenemos aquí al Optimus Prime The Combiner Wars también a eso sí ya se llevan un poquito más en lo que dice el tamaño y como es de costumbre para terminar tenemos aquí Hulk del Marvel Legends y pues sí está más pequeña la Hulk y pues básicamente todo para y pues eso ha sido todo básicamente para el review de este hombre ahorita voy a grabar otro solo van a ser dos espero que les haya gustado ponen a dejar su like por ti y sus amigos y nos vemos en el siguiente gameplay video blog con la diseña a la foto en cabeza adiós